Caminando a punto de perder tu alma Rechazando al único que te salva Es difícil yo lo sé, es difícil yo lo sé, es difícil yo lo sé Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos Mi Dios es más grande que el de ellos Mi Dios va a tercetar los sellos Libreta de pecados, se encuentra este sistema Piensen en el fuego, fuego, que el fueguito quema Jugaste con el fuego, se enamoró de quemarte Y quién te saca si te quemas por amor al arte Me bañé con su sangre, me enamoré de la sangre No me canso de decirlo, me casé con su sangre Yo me como la Biblia, la leí ya dos veces Y como la fe crece, él no desaparece Mi Dios es más grande que el tuyo, si el tuyo es el diablo Y eso es lo que hablo, soy como Pablo, que lo conoce el diablo En el centro de la tierra, se encuentra ese sitio No corras por litio, ni te corrompas como alcalde de municipio Tengo principios, no me des consejos si usted es un impío Hay muchos vendidos, bailaron a los monos por dinero frío ¿Cuál es el plan mío? Cambié las canciones de los caceríos, que se encuentran perdidos Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos Mi Dios es más grande que el de ellos Mi Dios va a desatar los sellos Que descienda fuego, que descienda fuego Pa' que los brujos entiendan que no estamos en juego Elías, oro, el cielo y cayó candela Una oración y se te apagan todas las velas Sacrifican niños a Molok, siempre están leyendo el tarot Gobiernos, artistas, complot, pa' que el humano viva los robots Te quedas con el tronco solo, así como Dagón El kido la traba pa'l fuego, así con el dragón Ven las plagas y no entienden como el faraón El verdadero reto es convertirte en un varón Yo vivo en la luz, tú con miedo al apagón Hablamos lenguadón, a mi Dios me dio el don Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos Mi Dios es más grande que el de ellos Mi Dios va a desatar los sellos Almighty Esto es Anelipsis Dímelo a Edu La industria de los inmortales Gecko Music Filipenses 1-6 Peace